Música Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da, ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia, gran desempeño, calidad, trayectoria y confianza Suzuki, hechas para durar Encuentrense en Paseo Colón, La Uruca, Desembarados, Guadalupe y Alajuela Música 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 Hola amigos, desde el local de Autos Olas le damos la bienvenida Este año continuamos con las mejores promociones y los mejores carros para usted Llámenos, pregunte por el carro que usted anda buscando Autos Olas, San Pablo de Airedía Busca un vehículo económico Le ofrecemos el Chevrolet Sport Modelos 2001 al 2008 Manuales o automáticos Este es 2008 Aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos Automático, motor 800 centímetros cúbicos Full, 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 economía En Autos Olas le ofrecemos La microbus que usted anda buscando No dude en llamarnos Este Hyundai Grand Starex 2008 Full extras, doble aire acondicionado 12 pasajeros, con motor turbo diesel El intercooler es Common Rail En Autos Olas le tenemos gran variedad de vehículos 4x4 Llame a los teléfonos en pantalla Mitsubishi Montero 2003 Full, full extras, 4x4 Automático Se recibe, se financia Se hace cualquier negocio Hyundai Alantra 2001 Versión americana Paquete eléctrico automático Le ofrecemos modelos del 2001 Del 2003 You're watching Venuganga.com Toyota RAV4 2001 Impecable Full, full extras 4x4 Llame a Don Olman Save, save, save I can save the money Precioso Honda Civic 2009 VTEC Versión LX Automática 1800 Full, full extras Para inscribir Llame ya Autos Olas San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Somos importador directo Una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales Visitenos de la rotonda del parque La Paz 800 metros carretera de San Parados Frente a la bomba global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos al mejor precio Garantizado Toyota Corolla 2001 Automático Motor BBTI 4 puertas Tan solo 3 millones y medios Importador directo Garantía y precios negociables Visitenos ImportadorDirecto USA.com Hermoso Suzuki Saikin Negro 98 Manual 4x2 Precio de fin de año Liquidación 2 millones 990 2 millones 990 Suzuki Saikin 98 4x2 Todos nuestros vehículos vienen con garantía Y los precios son negociables ¿Qué esperas? Honda CRV 98 Manual 4x4 Full Bull Extras Motor 2000 Llévesela por tan solo 3 millones 990 3 millones 990 Tenemos más inventario en almacén fiscal Pregunta por el vehículo de su elección Save, save, save I can save money Linda Nissan X-Terra 2001 4x2 Impecable Manual Motor 2400 Precio 5 millones y medio 5 millones y medio Garantía por escrito En importador directo Estás viendo Venoganga.com Preciosa Montero Cachetona Montero XLS 2001 Negra Full Full Extras 4x4 Aros del ojo Incluidos en el precio 6 millones 990 6 millones 990 Está sintonizado A Venoganga.com Por la señal de Expert TV La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este y su su rodeo 9.4 Manual 4x4 Precio liquidación 1.999 1.999 Llame a los teléfonos En pantalla You're watching Venoganga.com 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 Sunroof 2001 Color gris 7 pasaderos 4x4 Precio liquidación 6 millones 490 Tenemos mucho mucho más inventario En almacén fiscal No dude en llamar A los teléfonos En pantalla Somos importador directo USA.com Venga y visítenos Somos importador directo USA De la rotonda Del parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la bomba Global Venoganga.com Ya.com Muy buenas amigos de Corea Autos Acá en Corea Autos Además de nuestra amplia gama En vehículos de marca Hyundai Contamos con principios amatras Como lo que son Toyota RA Ford Toyota Yaris Mitsubishi Montero Nissan Xterra Aquí en Corea Autos Le ofrecemos las mejores marcas de mercado Vas a encontrar Gran variedad de vehículos 4x4 Así mismo Como una amplia variedad De sedanes Camiones de carga Y además Microbuses aptas Para el transporte de estudiantes Y el uso de turismo Amigo Venga a celebre con nosotros Nuestro mes de aniversario Tenemos grandes promociones Y descuentos Y recuerde Corea Autos de Costa Rica Su mejor opción Hola amigos de Corea Autos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas de Corea Autos Quiero presentarles el día de hoy Las famosas Starets H1 Esta H1 Que le presentamos hoy en Corea Autos Con el motor y la mejor tecnología de punta Super económico Motor Turbo Diesel Intercooler 2.5 litros Con sus asientos de botaca Rotativos Con su aire acondicionado Equipado E individualizado Por cada pasajero Venga a Corea Autos Y conózcala el día de hoy Nosotros la tenemos Para usted Disfrútela Usted señor y señora Lo estamos esperando aquí En Corea Autos Con este carro Con una prima De 4.95 4.95 mil colones Nada más ocupa Orden personal Y cédula Pero se lo lleva En 30 minutos En 30 minutos Tiene vidrios eléctricos Aire acondicionado Full extras Impecable Véngase ya En 30 minutos Financiamiento En 30 minutos Orden personal Y cédula Aquí solo en Corea Autos Con 4.95 mil colones De prima Hoy quiero presentarle La microbus Hyundai Grace Motor 2.5 litros Para 15 pasajeros Una microbus especial Para trabajo O para hogar En lo cual Usted puede utilizarla Con su familia O puede utilizarla En su trabajo Tenemos gran variedad De colores En Hyundai Grace Además tenemos años Desde el 95 Hasta el 2003 Venga a Corea Autos Y llévese su Grace Hoy mismo Venga a Corea Autos El día de hoy Y aproveche De todas nuestras promociones Los esperamos Bienvenido a todos los amigos De vendoganga.com A todos aquellos amigos De Autosobando Recuerde que Autosobando Tiene el interés Más bajo del mercado De solamente un 2% La mejor calidad La mejor garantía El mejor servicio Solo aquí en Autosobando En San Joaquín De Flores de Heredia Autosobando Le ofrece Gran variedad De Toyotas Corolla Modelos 2005 Al 2009 Impecables Full 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 Extras Versión manual Y automático Hay excelentes planes De financiamiento Tan solo al 2% Save, save, save I can save you money En Autosobando Va a encontrar Gran variedad De microbuses Hyundai Grace Para 15 pasajeros Y Hyundai Starx Para 12 pasajeros Listas para trabajar O uso personal Tenemos excelentes planes De financiamiento Estamos ubicados En San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste Del Mega Super A la par De la antigua Lobable Servicio, garantía Y respaldo Solo en Autosobando Llegó El carrito más económico Y buscado al mercado El Toyota Yaris Modelos 2008 Automático Y Full Full Extras Hay excelentes planes De financiamiento Venga Visítenos Y lleves el carrito Sus sueños Solo en Autosobando Llegó El carrito al trabajo Lista ya Con placa de bus Guía Combi Modelos 2002 Motor Turbo Diesel Capacidad 25 pasajeros Full Full Aire acondicionado Excelente estado Don Oscar Espera su llamada Llame ya Amigos de Vendogangas.com Es un gusto Para nosotros Partes Mundiales Departamento de Repuestos De Autosobando Darle la bienvenida A este nuevo programa Con nuevos descuentos Nuevas promociones Recordarle nuestras marcas Todo lo que es la línea coreana Tiene usted un Kia Un Hyundai Un San Jong Un Chevrolet De Spark Por acá tenemos Los repuestos Usted amigo De Guanacaste De Punta Arenas De Limón No puede acercarse A nosotros Tranquilo Contamos con nuestra Nueva unidad de transporte Para su servicio express Enviamos por encomienda A todo el país No se preocupe Mi amigo ¿Es usted de acá de San José? También le damos el servicio express Contamos con piezas Contamos con piezas Contamos con piezas tales como Motores Turbos Alternadores Arrancadores Radiadores Para su motor Recuerde También contamos con la línea Para su Chevrolet De Spark Solo aquí en Partes Mundiales Necesita usted Necesita usted un alternador Un arrancador Un motorcito completo Para su Spark Véngase ya para Partes Mundiales Acá lo tenemos Recuerde amigo Necesita usted su servicio express Los repuestos Llámenos ya A los números Que aparecen en pantalla O búsquenos a través de la web www.partesmundiales.com Recuerde que Autosobando Tiene 15 años De estar en el mercado Donde ofrecemos La mejor calidad La mejor garantía Los mejores precios El mejor respaldo Quiero agradecer A todo Costa Rica Por su apoyo Por su confianza Con nuestra compañía Estamos ubicados En San Joaquín de Flores De Heredia Del Megasúper 50 metros oeste ¡Somos Autosobando! Hola amigas y amigos Estamos acá Desde Autosanfra Estamos ubicados 25 metros al este De la Rotonda de la Y En el Parque de la Paz Carretera Hacia San Francisco de los Ríos Les invitamos Para que vengan Y puedan aprovechar Nuestras promociones De inauguración A continuación Nuestras promociones De esta semana Bienvenidos a Autosanfra A Venoganga.com Vamos con este Metsuishi Montero 2001 Full Full Exxas 4x4 Automático Aros de lujo En Autosanfra Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Y Susu KB91 Cabina sencilla 4x2 Aros de lujo Condura Liner You're watching Venoganga.com En Autosanfra Toyota RAV4 2001 Aire condicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos 4x4 Y automático Looking for clean quality Pre-owned vehicles In Costa Rica Autosanfra Toyota Yaris 2009 Full Full Extras Motor VVTi Le ofrecemos Modelos del 2007 Al 2011 Impecables Que esperas Toyota Eco 2003 Aire condicionado Dirección hidráulica Motor VVTi Full Full Economía You're watching Venoganga.com On Costa Rica's Expert TV Channel 33 Toyota Eco 2002 Aire condicionado Dirección hidráulica Le ofrecemos En versión manual O automática Modelos 2002 Al 2003 Y gran varía de colores Visítenos en Face Vendo Ganga Les recordamos Que si desean Obtener más información Pueden llamarnos A los números Que salen en pantalla Y les invitamos A que nos visiten En nuestro otro local Al costado Suroeste del Parque De Guadalupe Autos Zanfra Y Autos Guadalupe Estamos para servirle And I never felt this way before And I swear This is triple And I owe it on to you 30 bit Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da, ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia Grandes empeños Calidad, trayectoria y confianza Suzuki Hechas para durar Encuentrense en Paseo Colón, La Uruca, Desamparados, Guadalupe y Alajuela Hola amigos, desde el local de Autos Olas le damos la bienvenida Este año continuamos con las mejores promociones y los mejores carros para usted Llámenos, pregunte por el carro que usted anda buscando, Autos Olas, San Pablo de Airedía Busca un vehículo económico, le ofrecemos el Chevrolet Sport, modelos 2001 al 2008, manuales o automáticos, este es 2008, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, automático, motor 800 centímetros cúbicos, full 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 economía En Autos Olas le ofrecemos la micro bus que usted anda buscando No dude en llamarnos, este Hyundai Grand Starex 2008, full extras, doble aire acondicionado, 12 pasajeros, con motor turbo diesel, intercooler, es common rail En Autos Olas le tenemos gran variedad de vehículos, 4x4, llame a los teléfonos en pantalla, Mitsubishi Montero 2003, full full extras, 4x4, automático, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio Hyundai Alantra 2001, versión americana, paquete eléctrico, automático, le ofrecemos modelos del 2001, del 2003, you're watching, venuganga.com Toyota RAV4 2001, impecable, full full extras, 4x4, llame a Don Oldman, save, 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 I can save you money Precioso, Honda Civic 2009, V-Tech, versión LX, automática, 1800, full full extras, para inscribir, llame ya Autos Olas, le ofrece Hyundai Accent, modelos del 2001 al 2002, variedad de colores, versión manual, full full extras, para inscribir, llame ya Recuerde que en Autos Olas, en San Pablo Heredia, está el vehículo que usted anda buscando, llámenos a los números que aparecen acá en pantalla Autos Olas, San Pablo Heredia, 100 metros al sur, del más por menos Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales Visítenos de la rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la bomba global Admire nuestro stock, y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárelo, y se lo traemos al mejor precio, garantizado Toyota Corolla 2001, automático, motor BBTI, 4 puertas, tan solo 3 millones y medio, Importador Directo, garantía y precios negociables Visítenos, ImportadorDirectoUSA.com Hermoso, Suzuki Saikin, negro 98, manual 4x2, precio de fin de año, liquidación, 2 millones 990, 2 millones 990, Suzuki Saikin 98, 4x2 Todos nuestros vehículos vienen con garantía, y los precios son negociables ¿Qué esperas? Honda, CR-V, 9-8, manual 4x4, Full Bull Extras, motor 2000, llévesela por tan solo 3 millones 990 3 millones 990, tenemos más inventario en almacén fiscal Pregunta por el vehículo de su elección Save, save, save I can save money Linda, Nissan X-Terra 2001, 4x2, impecable Manual, motor 2400, precio, 5 millones y medio 5 millones y medio, garantía por escrito En Importador Directo, estás viendo Venoganga.com Preciosa, Montero Cachetona, Montero XLS, 2001, Negra Mate, Full Bull Extras, 4x4, aros de lujo, incluidos en el precio, 6 millones 990, 6 millones 990, está sintonizado, avendoganga.com por la señal de Expert TV La Ganga de la Semana, La Ganga de la Semana, ¿Cuál es La Ganga de la Semana? Este y su su rodeo, 9-4, manual 4x4, precio, liquidación, 1,999, 1,999, llame a los teléfonos en pantalla You're watching, vengananga.com Venga y visítenos, somos Importador Directo, USA, de la Rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera desamparados, frente a la bomba Venga y visita global Vengananga, ya Chau Muy buenas amigos de Corea Autos, acá en Corea Autos, además de nuestra amplia gama de vehículos marca Hyundai y contamos con precios de matras como lo que son Toyota RAV4, Toyota Yaris, Mitsubishi Montero, Nissan X-Terra. Aquí en Corea Autos le ofrecemos las mejores marcas de mercado. Vas a encontrar gran variedad de vehículos 4x4, así mismo como una amplia variedad de sedanes, camiones de carga y además micro buses aptas para el transporte de estudiantes y el uso de turismo. Amigo, venga a celebrar con nosotros nuestro mes de aniversario. Tenemos grandes promociones y descuentos y recuerde, Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción. Hola amigos de Corea Autos, mi nombre es Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos. Quiero presentarles el día de hoy las famosas Starets H1. Esta H1 que le presentamos hoy en Corea Autos con el motor y la mejor tecnología de punta, super económico, motor turbodiesel intercooler 2.5 litros, con sus asientos de botaca rotativos, con su aire acondicionado, equipado e individualizado por cada pasajero. Venga a Corea Autos y conózcala el día de hoy, nosotros la tenemos para usted, disfrútela. Usted, señor y señora, lo estamos esperando aquí en Corea Autos, con este carro, con una prima de 4.95, 4.95 mil colones. Nada más ocupa orden personal y cédula, pero se lo lleva en 30 minutos, en 30 minutos. Tiene vidrios eléctricos, aire acondicionado, full extras, impecable. Véngase ya en 30 minutos, financiamiento en 30 minutos, orden personal y cédula, aquí solo en Corea Autos, con 4.95 mil colones de prima. Hoy quiero presentarle la microbus Hyundai Grace, motor 2.5 litros para 15 pasajeros, una microbus especial para trabajo o para hogar, en lo cual usted puede utilizarla con su familia o puede utilizarla en su trabajo. Tenemos gran variedad de colores en Hyundai Grace, además tenemos años desde el 95 hasta el 2003. Venga a Corea Autos y llévese su Grace hoy mismo. Venga a Corea Autos el día de hoy y aproveche de todas nuestras promociones. Los esperamos. Bienvenido a todos los amigos de Vendoganga.com, a todos aquellos amigos de Autosobando. Recuerde que Autosobando tiene el interés más bajo del mercado de solamente un 2%. La mejor calidad, la mejor garantía, el mejor servicio, solo aquí en Autosobando, en San Joaquín de Flores de Heredia. Autosobando le ofrece gran variedad de Toyotas Corolla, modelos 2005 al 2009, impecables, full full extras, versión manual y automático. Hay excelentes planes de financiamiento, tan solo al 2%, save, 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 I can save you money. En Autosobando va a encontrar gran variedad de micro buses Hyundai Grace para 15 pasajeros y Hyundai Starbucks para 12 pasajeros, listas para trabajar o uso personal. Tenemos excelentes planes de financiamiento. Estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste del Mega Super, a la par del antiguo alobable. Servicio, garantía y respaldo, solo en Autosobando. Llegó el carrito más económico y buscado al mercado, el Toyota Yaris modelo 2008, automático y full full extras. Hay excelentes planes de financiamiento. Venga, visítenos y llévese el carrito a sus sueños, solo en Autosobando. Llegó el carrito al trabajo, lista ya con placa de bus, guía, combi, modelo 2002, motor turbodiesel, capacidad, 25 pasajeros, full full, aire acondicionado, excelente estado. Don Oscar espera su llamada, llame ya. Amigos de Vendogangar.com, es un gusto para nosotros, partes mundiales, departamento de repuestos de Autosobando, darle la bienvenida a este nuevo programa, con nuevos descuentos, nuevas promociones, recordarle nuestras marcas, todo lo que es la línea coreana. Tiene usted un Kia, un Hyundai, un Sanjong, un Chevrolet de Spark, por acá tenemos los repuestos. Usted amigo de Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón, no puede acercarse a nosotros, tranquilo, contamos con nuestra nueva unidad de transporte para su servicio express, enviamos por encomienda a todo el país. No se preocupe mi amigo, es usted de acá de San José, también le damos el servicio express. Contamos con piezas tales como motores, turbos, alternadores, arrancadores, radiadores para su motor. Recuerde, también contamos con la línea para su Chevrolet de Spark, solo aquí en Partes Mundiales. Necesita usted un alternador, un arrancador, un motorcito completo para su Spark, véngase ya para Partes Mundiales, acá lo tenemos. Recuerde amigo, necesita usted su servicio express, los repuestos, llámenos ya a los números que aparecen en pantalla, o búsquenos a través de la web www.partesmundiales.com. Recuerde que Autosobando tiene 15 años de estar en el mercado, donde ofrecemos la mejor calidad, la mejor garantía, los mejores precios, el mejor respaldo. Quiero agradecer a todo Costa Rica por su apoyo, por su confianza con nuestra compañía. Estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia, del Megasúper, 50 metros oeste. ¡Somos Autosobando! Hola amigas y amigos, estamos acá desde Autosanfra. Estamos ubicados 25 metros al este de la Rotonda de la Y en el Parque de la Paz, carretera hacia San Francisco de los Ríos. Les invitamos para que vengan y puedan aprovechar nuestras promociones de inauguración. A continuación, nuestras promociones de esta semana. ¡Bienvenidos a Autosanfra, vendocanga.com! Vamos con esta Mitsubishi Montero 2001, full full extras, 4x4 automático, aros de lujo en Autosanfra. Se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. Y Susu KB91, cabina sencilla, 4x2, aros de lujo, con Duraliner. You're watching venoganga.com en Autosanfra. Toyota RAV4 2001, aire acondicionado, dirección hidráulica, vinos eléctricos, 4x4 y automático. Looking for clean quality, pre-owned vehicles in Costa Rica. Autosanfra. Toyota Yaris 2009, full full extras, motor VVTi. Le ofrecemos modelos del 2007 al 2011, impecables. ¿Qué esperas? Toyota Eco 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, motor VVTi, full full economía. You're watching venoganga.com en Coast Rica's Expert TV, Channel 33. Toyota Eco 2002, aire acondicionado, dirección hidráulica. Le ofrecemos en versión manual o automática. Modelos 2002 al 2003 y gran variedad de colores. Visítenos en Face, vendo ganga. Les recordamos que si desean obtener más información, pueden llamarnos a los números que salen en pantalla. Y les invitamos a que nos visiten en nuestro otro local al costado suroeste del Parque de Guadalupe. Autosanfra y Autos Guadalupe, estamos para servirle. Autosanfra y Autos Guadalupe, estamos para servirle. Ninguna otra te lo ofrece. Tecnología de vanguardia, gran desempeño, calidad, trayectoria y confianza. Suzuki, hechas para durar. Encuentrense en Pateo Colón, La Uruca, Desemperados, Guadalupe y Alajuela. Autosanfra y Autos Guadalupe, estamos para servirle. Autosanfra y Autos Guadalupe, estamos para servirle. Autosuicidad. 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 Autosuicidad.